Retorno con Lorena y Nicolasa Ahora si va la core completa Vamos a ir moviendo como tu quieras Ser libre de lo que quieras Muerte como quieras, cuando empiezas a cantar sales Dice 1, 2, 3, 4 Ahí nomas Camina Facilito para toda la gente en su casa Vamos a dar una vuelta Despacito Abajito Eso, pagando siempre Uno tiene que parar Abajo Eso, repito Es un paso fácil Ahí nomas Una más Vamos a empezar todo en principio Llámalo 1, 2 Voy a venir a mi escuela ¿Dónde queda la escuela? En la línea de la mar 1221 Vamos caminando en Miraflore Mi teléfono es El teléfono para acá ya está dentro Ahora apagando Uno Eso es Es una forma de aprender divirtiéndote Ajá Nos vamos hacia atrás Siempre al cuarto Adelante Ya sabes Ahora nos vamos adelante No sabes cómo la rompen Pero Sigamos, sigamos, sigamos Por favor, no se olviden Pueden aprender a bailar Salsa, bachata, afro con percusión en vivo Vamos a empezar acá adelante Ya sabes Ya sabes Mañana Flavio Soloso en la cocina Wow La doctora Sassieta Y el doctor Arrieta Vamos bailando Fuerte En casa Arriba Arriba Perdón Arriba Bajando el chisquei Bajando el chisquei A ver Baja tu chisquei Vamos a hacerlo Mira como dice Con los hombros Nico Vale el otro lado Hasta mañana Nos vamos Hasta mañana Como siempre Corina Nicolosa Por Panamericana Gracias a todos en su casa Hasta mañana Quédate en Panamericana Por favor, venía a las 12 de 21 No te olvides Buen día